tenemos para gastar todo este dinero y lo vamos a intentar gastar acá en uruguay buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo hoy con dinero en mano no suele pasar vamos a grabar en uruguay en color y de sacramento vamos a intentar gastar 690 pesos uruguayos lo primero que ya me dio fue una cervecita vamos a buscar cervecita vamos cervecita vamos la famosa y conocida yerba de cannabis un kilo sale 239 pesos uruguayos 20 esta es esa moneda tan barata que ni siquiera tiene un número antes del punto 52 pesos uruguayos se cambiaron nos dieron dos monedas de 10 pesos interesante las salchichas acá tienen un color muy peculiar son como más oscuras vamos a ver si encontramos unas víritas a la que gastamos todo el dinero que sacamos para gastar de uruguay y vamos a ver que podemos gastar seríamos 1.040 pesos uruguayos ya gastamos 350 pesos uruguayos y cuánto nos queda mira me dieron un billete de 500 está muy lindo de 500 esto está bastante nuevo después me dieron un billete de 100 muy lindo también bastante nuevito más nuevo de igual está el de 500 me dieron de 50 parecido al de 20 tiene un aire de 20 podemos ver a ver si venden latas en como allá en argentina no yo quiero una cerveza tenemos para gastar 690 no vamos a cambiar 26 mil pesos argentinos a ver cuántos pesos uruguayos no están y 26 mil pesos que eran un montón de billetes son tres billetitos 1.040 pesos uruguayos vamos a ver qué compramos con esto en uruguay así que este bulto de plata vale 1.040 pesos uruguayos este bulto mirá es un montón de billetes ve cuántos billetes que son por estos ah 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 seguí mirando venimos caminando acá con alan y encontramos el museo de origami ah 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 se ve muy lindo entrada 80 pesos promo 2 por 150 pesos uruguayos de lunes a viernes por la tarde y bueno por la mañana y la tarde sábados y domingos ah 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 un café frío es un café frío, mirá no manches si, se llama Kimbo después tenemos Faxe esa es la lata que tomamos alguna vez uy, mirá esta botellita, que interesante las botellitas de Smirnos me han preparado para que lo tomes me muero o sea, como nosotros la lata pero acá en botella de vidrio mirá cubo en bolsa mirá cubito en bolsa 49, cubo frutero 49, sale de naranja 49, cuyo acá está la cerveza diferente la cerveza que yo no probé antes yo por eso me voy a tomar una una pinza a ver, vamos a abrir tengo para elegir Patricia Lager sin gluten cerveza ruga o la pinza cuánto es que están me ven este yogur ya han 152 pesos uruguayos gigante industria uruguaya este es lactosado mirá para vos, orzami que no comes con lacto un yogur entero, dulzado también varios sabores este es el de 142 viene de grano de frutilla de vainilla interesante las salchichas acá tienen un color muy peculiar son como más oscuras mirá vienen de paquetes diversamente diferentes de pack o te vienen así chiquititas mirá esta incluso trae una mostaza para acompañar está muy buena muy buena idea esa mirá la bolsa de snack está muy interesante esto para acompañar con amigos una noche de jodas cerveza uruguaya y snacks como no podía faltar todo tipo de yerba por acá mirá muy llamativa esta yerba uruguaya ¿llevamos una yerba uruguaya para casa amor? no sé si querés llamas me de bueno probar la famosa y conocida yerba de cannabis me voy a llevar esta yerba de cannabis me voy a llevar la silertal la IPA mirá que gran variedad de dulce de leche desde acá arriba hasta allá abajo todos dulce de leche varios diferentes de frasco de vidrio de plástico de un color de otra marca muy interesante la variedad salen entre 152, 70, 140, 200 pesos uruguayos una gran variedad en verdad una gran variedad y eso me gusta faltan cositas bienes que hay por acá ni allá hay pizzas sabonchitas de famonites de pasajerole los merenguitos los óleos como no pueden faltar mirá esta gallita de milka nunca había visto esa gallita de milka parecen chocolinas rellenas uy, óleo de frutillo ¿qué le lleva maní para acompañar tu cervecita mamó? bueno, llevemos una hay variedad mirá esto es un chiquito se llama mendorato mendoi japonés asado dice ¿probamos? probamos es un sodio dice ¿cuánto salen? no saben no saben no contesto vamos a averiguarlo ¿eh? ahí hay otro mirá salgado asado también así uno de 500 tengo 40 ¿te sirve? ¿te sirve? lo siento muchas gracias buenísimo muchas gracias me pedí esta silertal IPA cerveza uruguaya artesanal de calidad cerveza extra dice acá mirá vos acá tengo el ticket vamos a ver cuánto nos salió las cosas que compramos yo compré acá la Pilsen también se supone que es industria uruguaya así que vamos a probar también es industria uruguaya lo dice ahí muy bien tenemos cerveza la mía la natita silertal IPA 114 uruguayos el maní pelado sale 19 uruguayos pequeño maní para degustar con la cervecita la cerveza de chamichulín salió 80 uruguayos y la yerba de cannabis que compramos 125 uruguayos un total de 338 yo de canchero tenía cambio 40 le dije señorita le sirve 40 me dio esta moneda mirá divina me dio una linda moneda uruguaya parece que no pero la palata se va gastando se va gastando hay unos pichichus ay justo lo agarramos haciendo lo que no debía señor no ay no uy que es eso casino del sacramento mirá lo que encontramos un casino querés ir a jugar guardala justo en la calle washington barbón y arriba davia encontramos el casino del sacramento vamos hacia la playa hacia la parte más tranqui para tomarnos nuestra cervecita rica estará la dipa esta querés probarla amor te va a gustar está muy lindo el casino nos dirigimos hacia la praia degustando la cervecita qué bueno el cervecita y nos sentamos acá encontramos ubicación perfecta para degustar esta es mi zona VIP no les conté yo tengo una zona VIP acá pedimos mesita pumba ahí va vamos a probar unos manises ahora a ver qué onda vamos a ver si están ricos los manises estos son uruguayos ché sabés que no dudoso estos son manises japoneses dice acá a ver probalos a ver si se muere o no parece lo que comemos en casa bueno bien pero con un toque de garrapiñada una mezcla media rara es hermoso el uruguay es bellísimo colonia acá hay un hotel un lindo hotel también ahí mira con las banderas tuqui uruguay argentina brasil chile vamos hermano latinoamericano carajo mierda vamos latinoamerica en relación precio a lo que sale todo acá está todo re caro no para nosotros está caro para los pobres argentinos que no tenemos un peso partida al medio o sea ya te das cuenta al momento de querer cambiar en el barco en el barco nos quisieron cambiar cepo cepo por aquí cepo por allá para explicarle a la gente que es el cepo el cepo nosotros tenemos un límite de 200 dólares mensuales para comprar algunos algunos no ahora no no es dólares sino que es moneda extranjera en general porque quisimos comprar pesos uruguayos y no nos dejaron a los dos nos rechazaron y después fuimos al barco o sea antes de subir al barco era un tipo de cambio de 13 subía al barco y era 0,04 cambió totalmente horrible fue dura la realidad pero bueno un golpe de realidad nos comimos ahí algo más que podemos llegar a llevar algunas moneditas 20 y nos compramos todas estas poblaciones uruguayas seguí mirando hermosa bandera gigante bueno te cuento este colonia express es un shopping es un shopping que cuenta con baños wifi administración informe servicios supermercado cambio de moneda muy importante red de cobranza y farmacia además hay muchos kioscos y lugares donde comprar chucherías como este que tenemos enfrente se llama kiosco petunia y acá se van mis últimos 20 pesos uruguayos en un billete vamos a tomar mate agua y se cambiaron nos dieron dos monedas de 10 pesos acá tiene parece un yaguá y acá tiene un prócer José Artigas vamos a tomar mate a la costa negra vamos si me encanta me encanta porque decimos hacerle un solcito bueno tengo dos monedas de 10 mirá que es diferente que son son dos monedas completamente diferentes ves el agua más cara o sea el agua más cara caliente que vas a pagar en tu vida el termo de agua más cara en mi vida 20 pesos uruguayos ahí se van nuestros 280 pesos argentinos plasherita el piso y acá está tu Saturno que tenés tatuada si hasta ayer mirá un montón este año para navidad queríamos conceder donde sea vecino que fue te preferís charcos y bar lo de gato y sueño qué lindo que es hermoso mira este es un juego de las rayuelas pero muy largo es una rayuela gigante para entretener a los niños acá en colonia y bueno tranquilos pibardo vinieron a tomar mate acá a las rocas en el medio a la paloma se le acaba de caer un pescado en el agua que estaba cazando tremendo tremendo pero bueno estamos acá bien hay algo que vos miraste con el que nos vamos a ir en una hora y media qué locura se ven estar yendo los de las 5 y pico calculo yo espero que les haya gustado se hayan divertido la pasamos muy bien espero que la hayan pasado super que hayan aprendido un montón de cosas como nosotros y que se hayan divertido como siempre en un nuevo video del alambraco turisteando y la yami chulina acompañada en cámara siempre ahí la mejor gracias yami de nada como a ustedes yo a ustedes ya lo saben acá en el cuero y lo llevo no olviden suscribirse acá abajo dejen su like guarda que me caigo el agua y nos vemos en un próximo video los amo los amo los amo hasta la próxima chau chau